¡Saracón, Luis! ¡Saracón, Luis! ¡Eso! 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 ¡Ay, siempre me pasa a mí! Por mi vida es el amor y el pedacito A mi alma me la piden de cuatro y dos El amor no es para mí Nunca puedo ser feliz Se porta encima conmigo Por mi amor que yo vi Todo lo que había de ti Pero me tiró al olvido Decepcionado De tantas fuerzas Los tropezones me hicieron alzar los pies Analizando mi identidad Puse el corazón duro y esta decisión lo creé A mi corazón yo lo mando en valor La que me ha quedado soy la desmacho Y no me fue para nadie No me enamoré de nada No me ha quedado sin la paz Y no me enamoré de nada El niño se burlará Con el que yo no había terminado Ocho, 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 ocho Doce, ocho, no No se minoo, duece,oya De uno, ocho, ocho, ocho A mi corazón cuando voy a comer malo La de verdad me da gozo y la de más o menos Y no me prego a nadie No me enamoro de nadie Y no me enamoro de nadie Y no me enamoro más De mi no se burlará Y no me enamoro de nadie Y no me enamoro de nadie